Con la obligación de hacer la broma. Toront. 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 Que sin contexto es muy gracioso. Toront. Toront. Pero es eso, gente. Y lo llevo pensando un tiempo. Sabes, el coger y decir, gente, el Twitch ha sido precioso. Pero con todos los que me habéis hecho caso y nos hemos ido a YouTube y nos hemos ido al Discord. Nos piramos a YouTube. Y configurar todo en YouTube. Y decir, gente, vamos a vivir una nueva época de felicidad. ¿Vieron lo de Batman? ¿Batman Mexa? Ah, Mexa. ¿Eso significa mexicano? ¿O qué significa MXA? Es que me suena a algo mexicano. Sí, a mí también. Creo que... Sí, mexicano. Vale, pero ¿qué es? Que han hecho un... No entiendo. No me jodas. Han hecho un Batman mexicano. Eh, que yo a topísimo. Sí, está guapo, eh. Yo mientras... Es que no sé de qué país es. Mientras que no me hagan... Eh, como hicieron con... Con Breaking Bad. Que hicieron una copia exacta. Pero... ¿Sabes? Bueno, eso fue buenísimo. No sé si alguno... Eh... Mándalo en clips. Para saber de lo que estamos hablando. Si lo encuentras. En... En... Ah, o sea, en clips. En recomendaciones. En... No. En... Joder, ¿cómo se llama? Eh... En ver más tarde. Pues eso, en ver más tarde. Reacciones. Claro. Debajo de las frutas que bailan. Os sigo diciendo lo mismo. ¿Aprendiste a contar hasta 10? Sí. Sí, aprendí a contar hasta 10. Funcionó, gente. Ese budio. Un budio. A ver si encuentras alguno para aprender a hablar. Ay. ¿Dónde mando? Eh... Reacciones. 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 Lo digo mucho. No digan nada. Ok. Troste. Con toda mi buena intención. Para decírselo varias veces. Me mando a casa. Pobrecito. Sí. Un besito de consolación. Sigo diciendo. Esta madera no es roja. Es morada. A ver. Yo lo digo. Yo digo rojo. Vicocholo. Pero puede ser que sea morada. Directamente. Ahora. También te voy a decir. Paula. Es carmesí. Paula. Tienes others. También tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Es que acabo de caer ahora. Claro. No lo ves rojo por eso. O sea. Es carmesí. O sea. Eso tienes razón. Pero. Pero que no lo ves. Tan rojo por eso. A ver. Y nunca me ha ido tan bien. El Minecraft con shaders. En mi vida. Que español. Pero ordenador guachi. Bueno. Sí. Cuando jugaba. Cuando jugaba aquí. Pero. El mundo no estaba muy bien optimizado. También hay que decirlo. Buah. Me está gustando más. O cómo está quedando. Sí, sí. Me gusta. Me gusta. ¿Te agrado? Sí. Me agrado. Yes. A ver. A curiosidad. Nada. Es un mítico patrón. Así que. Una pena. Que no pueda verlo en directo. Porque HBO Max. Pero. Lo voy a ver silenciado. Y. Al menos opino. Vale. Sí. No. 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 ¿Cómo que mande una captura a Discord? A qué te refieres? Exacto El problema justamente es ese Que publicidad Si fuese un Este de Amazon Pues entonces si Si se puede Pero si fuera de Prime Video Pero esto no es de Prime Video Por lo que estoy viendo está guapo Lobo quiero verme Una serie que es sobre Se me ha ido el nombre Pero que es muy controversial Que en muchas canciones Salió el nombre que es de un psicópata Y tengo muchas ganas de verme Porque todo el mundo está hablando de ella Y me ha dado muchísima curiosidad Perdón Era para Pau Vale Lo de la captura era para Pau Ah para ti Si si Que en fase captura De 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 que Eh Ah de la pared Claro Del decorado Vale Vale Cuando lo acabe Lo Vaso Porque hay un poquito de lava Sabes Hay un poquito de lava Vale Hay un poco de pared en tu lava La pared es lava Ah De repente De repente empieza a hablar eslavo Espera un momento Supuestamente el cómic existe ¿Sabes la cosa? Que en el mundo de los cómics Existen tantas cosas Quiero decir En el mundo de los cómics Eh Lobezno Luchó contra el franquismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira Como me digas algo de Como me Como me digas algo sobre lobezno Que es la traducción literal de Wolverine Te saco aguja dinámica Eh Cuidado Cuidado eh Que esta bata Que somos dos españoles Que te robo el oro eh Yo estoy de acuerdo con Lobo Literalmente Muchos quejáis Los latinoamericanos De nuestras traducciones Pero es que las vuestras Bueno Hay que decir que onda vital ¿Sabes por qué salió? Eh Eh Metemos Metemos Que esto lo aprendí el otro día Dale ¿Sabes Por qué salió Onda vital? ¿Por qué salió Onda vital? Porque es la traducción Del francés al gallego Y del gallego Y del gallego Y del castellano Ah Por la culpa De los gallegos Y los franceses No te lo hago Entre los bots Y los pelacanos No te lo ¿Ves? Por una vez Te tengo que dar la razón Y comerme El orgullo patrio Eh O sea ¿Se burlaron Bill Del doblaje Español Por culpa De los gallegos Justamente Lo Lo ves No Pero no Lo ves No Lo ves Pues no Lo ves No Uff Ay Perdón Esa me ha dolido Busca Busca doblaje Lat Lat Pero ¿Qué pasa Con el Sur? Pero supuestamente Según un montón De latinos Ese es el bueno El ¿El qué? El La El doblaje Latino Sí Literalmente Todo el mundo dice Buah Si Dragon Ball En latino Pues literalmente Ha puesto Ahí nos caemos A pedazos Me ha dado Me ha dado Curiosidad Hay dos doblajes Uy Vale 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 O sea que Pasó un poco Como en España Entonces Porque en España También hay dos doblajes España está La gente que dobló El Dragon Ball Original Que es justamente Del que vosotros Os reís mucho ¿Qué es este así? Que estás todo el rato Hablando un poco Como si estuviesen ¿Sabes? Y luego está El siguiente Que es el que habla Más o menos así Que más o menos Está todo Más tranquilo ¿Sabes? Si hay uno Que se hizo Doblado De los americanos Bueno Espérate Claro Pero escúchame ¿Cuál es el ¿Cuál es el Latino Latino? No me sale Vale Salud Gracias Pero por hecho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es dragón mágico Esto es dragón mágico Esto no es Ah pues sí Cayeron en la tierra Dragón mágico ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que dragón mágico? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensaba que me había equivocado Porque pone Cero y el dragón mágico Pero digo Me habré equivocado No, no, no No me he equivocado Vale Esto Esto es A ver La voz de Bulma Tiene un paso Te estoy dando un arma poderosa Así para cada vez Que venga alguien A decirme cosas Sobre el doblaje La verdad Sí ¿Por qué? ¿Por qué Bulma Está gimiendo aquí? Ah no No es Bulma Es una cría ¿Por qué? Twitch Son cajidos de miedo No te preocupes No estoy viendo Nada raro Ni onda vital Ni jamejameja ¿Cómo es entonces? Quiero verlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Necesito Un Es que está chiquito Aquí creo que no Eh, Will Te pasea ahí La deco Falta el techo A ver A ver Aquí no ha sido Es verdad Aquí no ha sido Kamejameja ¿Vale? Aquí ha sido Hamejameja Maldito Maldito Oh no Eh, te paso ahí Como está Así que Realmente no había nadie En quien pudiera confiar Ni tan mal ¿Maldito? ¿Maldito? Maldito Maldito Will Es verdad Ahí nos hemos debutado ¿Vale? Nos peleamos Entre hermanos Entre si era mejor vital O glaciar Eso Eso es verdad Dejémoslo en empate ¿Vale? Dejémoslo en empate Ah, por cierto Los 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 Títulos Los comentarios De ese vídeo Son la polla Eh Te leo Sí ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser Que recién con 17 años Vengo a enterarme De esta puta joya? Yo Yo llegué a ver Todos estos capítulos Con el primer doblaje Cero Cero y el dragón mágico Fue el nombre Que se le dio a conocer A la primera serie animada De la franquicia Dragon Ball ¿Quién se supone que es cero? ¿Quién era cero? Coño Que Goku se llama cero Molaría que que en vez de de buscar esferas, busques dragones ¿sabes? lo que si me estoy dando cuenta Will, no es personal vale pero no sé de qué países son porque Latinoamérica es demasiado grande como para generalizar son demasiado patrios tío, o sea, he mirado los comentarios porque, o sea, esto si pasa en España, los españoles nos reiríamos de nosotros mismos pero lees los comentarios y no hay comentarios buenos, de hecho todos dicen que el doblaje está súper perfecto hecho que es que solo cambian algunos nombres a ver, que no está mal hecho o sea, quiero decir yo me esperaba un desastre peor no te voy a engañar yo con voces ahí súper planitas y tal pero coño no digas que está perfecto hecho búscalo de Krilin no, 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 no si yo es el primero que dice que está mal hecho hermano, ¿cómo puedes llamar al protagonista de una forma distinta y cambiar literalmente todo el nombre a la serie? voy, 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 voy lo digo no, 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 no no, 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 no Gracias. ¿La llamó Hellwether? ¿La llamó Hellwether o ha sido cosa mía? ¿Cómo que Cachito? A ver, que sé que está chiquito, ¿vale? Pero, joder. ¿Cómo que Cachito? ¿De Krilin? ¿Cachito? ¿Se llamó en la primera traducción? ¿Es latino? Claro, es que siempre... Mira, a mí no me toquéis el Onda Vital ya, eh. A mí no me toquéis el Onda Vital, eh. Me perdí la reacción por literalmente un... ¿Cómo que Cachito? Uf, como esto salga en algún 30 segundos me va a comer una de mierda. Pues sí, eh. Pues sí. Que vengan a mí, eh. Pero con la cara destapada, hermano. Hostia puta. ¿Cómo que Cachito? ¿Cómo que Cachito? ¿Cómo que Cachito? Joder, pues si supiensan que el primer hate, eh... De estos clips empezó por un argentino. ¡Ja, ja, ja! ¿Que no fue el español atacando primero? Pero... Una remera de Cachito. No, un Cachito de remera. Que no es lo mismo. Joder, a Cachito le pegaban de pequeño, tú. Pobrecito. La de chistes... La de chistes que se puede hacer, ¿sabes? Uno de pequeño y de no tan pequeño también. La verdad. Qué poco se habla de eso. Sí, sí, sí. Totalmente. A ver, yo porque... Hablando claro. Vivo en España y a mí... El doblaje latino se me hace extraño porque... Jaja. Eh... Vivo en España. Repito. Por favor. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Nada, una broma. Ah. Y... Pero... Pero, joder. Llego a ver esto antes y hubiese que haya muchas bocas. Porque a mí me interesa el doblaje, pero lógicamente el doblaje de mi país. Lo que hacen en Latinoamérica, en verdad, más que doblar... Es... Joder, ¿cómo se llama esto? Yo, por ejemplo, vi la serie como conocí a vuestra... Ah. Como conocí a vuestra madre en doblaje español. Y verlo en latino no me da gracia ni me emociona. Pues la verdad no sé qué voces tendré en Latinoamérica. Sí, no, pero... Eh... Tiene... Localizar. Lo que... Lo que hacen en Latinoamérica es localizar. Es el nombre real. Porque no traducen. No. No. Ah. No. 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 ¿Quieres algo más perturbador? Dime Pertúrbame más Pau, me encanta, por cierto. Acabo de ver el... Ah, ok. Te cuento, en Netflix existe el doblaje argentino. Vale. Eso es todo. Una verga. Ah, vale. Eh, no sé qué significa exactamente porteño. El porteño es el acento... Ah, vale. O sea, a lo que te refiere... En España, corréjame, Pau, si me equivoco, sería cerrado, ¿no? Sí. En plan, un acento muy cerrado. Sí. Un acento de pueblo. También. Se podría decir. Vale, sí. Sí. Muy cerrado en ese aspecto, entonces. Sí, sí, sí. La cara. Voy a decir el... Sí, boludo. ¿Sabes? ¿Qué te dices? Vale. Sí. Si no eres de Argentina, lo entiendes porque tienes a algún amigo de Argentina. Aquí, por ejemplo, se... me mea el andaluz. No.